¡Viva! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la radio! ¡Viva! Muy bien, aquí estamos en Viva la Radio TV. Hoy tenemos un artista muy chévere que ya ha estado en varias oportunidades con nosotros. Y se trata de Daddy Monkey, que está de lanzamiento como CLB. Vea, por aquí me voy a agachar un momentico porque tengo este póster, un afiche, va, colócalo bien aquí adelantico, vea. Es muy bacano. Es de lanzamiento. Está muy bacano, tiene código QR, está en las redes sociales, está el hombre bien pintoso, con dolaretes arriba. Pues aquí está con nosotros el artista. ¿Qué más, Daddy Monkey? ¿Bien o no? No, excelente. Todo muy bien. Muchas gracias a Viva la Radio TV por el espacio. A todos ustedes, como siempre, con una bonita energía, recibiendo lo nada más. Muchas gracias. Bueno, Daddy, chévere tenerlo aquí con nosotros nuevamente en las redes sociales. Estamos por Facebook, YouTube, Instagram. Ese mundo tan chévere, ¿no? Ese mundo que tiene que ver con la música, la gente sube sus historias y también los artistas. ¿Cómo le hacía usted en este mundo de las redes sociales, Daddy? No, excelente. Tratamos de mantenerla activa siempre 24-7, tratando de, desde las horas de la mañana, estar conectaditos con el público, mostrándole qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se viene, cuáles son los proyectos, invitándolos también a que vayan y visiten las plataformas digitales, canean los videos. También soy uno de mostrar mucho como la parte familiar, compartiendo con la familia, etcétera. Pero el fuerte de la música y eso es lo que le gusta a la gente. Bueno, Daddy, chévere tenerlo aquí. ¿Esta canción se le ve qué número ya es de canción? Sí, esa, pues número, creo que es la número 32 de las canciones que he sacado. Me ha estado muy bien con todo lo que son los números, está generando muy buenos números en Spotify, en el canal de YouTube, que he hecho, el video está súper brutal. También la canción es una propuesta diferente, unos sonidos, un reggaeton perreo oscuro, un perreito reggaetoncito, lo que le gusta del reggaeton es género urbano. Bueno, Daddy, chévere tenerlo aquí con nosotros y está de promoción con esta canción. La anterior canción, ¿cómo le fue? ¿Qué numerito le marcó? ¿Qué posición? ¿Qué le dejó? Cuéntenos, Daddy Monkey. Gracias a Dios, fue una canción en tendencia, se fue viral, lo que fue Malas Experiencias, estuvo en varias plataformas, ocupando el segundo o tercer puesto. Que ahorita, ahorita ya es la idea que con Celebé y los proyectos que se vienen, seguir como innovando, traiendo nuevas propuestas, nueva música y que en algún momento estemos ahí en el top. Estamos en crecimiento. Bueno, Daddy, ¿y cómo se llamó esa canción anterior? Mala Experiencia, estuve por acá, estuve por acá. Sí, claro. Estuve por acá. Hace cuatro meses más o menos fue, ¿no? Exactamente, y no, y nos fue muy bien. Incluso fue viral, fue por TikTok, ya que en TikTok se hizo el baile, las chicas empezaron a crear el baile y todo, pero súper bacano todo. Ahorita también, si os quiere, empezamos con algo diferente, con Celebé, un tipo de dinámica para todas las redes y para que todo el mundo, hasta los muchachos, puedan hacer su baile. Qué bueno, excelente, muy chévere. Bueno, ahora se llama Celebé. ¿Qué se le ve? Se le ve, se le ve la actitud, se le ve la actitud, las ganas de las chicas, se le ve el potencial, la belleza. Eso es lo que quiero expresar en el video. ¿No se le ve nada bailando? Claro, claro, o sea, la sensualidad es algo muy primordial ahorita, lo que es el reggaetón, que tú sabes que el reggaetón es como el fuerte, es mostrar el potencial de las chicas. Dari, ¿y esta canción de dónde sale? Celebé, ¿quién la escribió? Cuéntanos. De hecho, estuvimos en un campamento con el productor Danny Wayne, eso fue a inicios de este año, hicimos un campamento y en ese campamento salieron varias canciones, más de 15 canciones. De las 15 canciones, cogimos las 5 mejores, esta cayó entre las 5, ese campamento fue como dos semanitas, tres semanas largas. Ahí estuvimos con el compositor Danny Wayne, que anteriormente ha hecho producciones como Hoy voy a beber, Travesuras, ha trabajado en álbumes con Wisin y Yandel, y ahorita con lo de Bad Bunny, entonces, no, súper bien todo, súper contento porque la canción y el video quedó pero a una calidad súper brutal, y bueno, pues ahí vamos como con esa expectativa, con una visión de que este proyecto va a llegar a grandes números. Bueno, ¿y esta canción o este video dónde lo grabaron, mi estimado Dari? Fue acá en la ciudad de Medellín, ahí por la Guacatara, unas bodegas, quisimos hacer una temática oscura, una temática también con juego, agua, la chica, las modelos, como aprecien en el video, van a ver un automóvil rojo, que es un auto que quedó como número uno en carreras aquí a nivel nacional, o sea, es un enganche muy chévere, es porque estamos trabajando como con gente que está como, ¿cierto?, trabajando como es, y eso también es lo que vengo haciendo, trabajando con esa buena actitud, con ese buen potencial que es lo que quiero mostrar, y pues todos se han invitado a que van y vean el video, o sea, súper brutal. Bueno, numeritos, numeritos, usted sabe que ahora las redes sociales y el mundo de los artistas se miden por los numeritos, Este video, ¿cuándo hace, que salió hace cuánto?, 15 días, ayer, anteayer, ¿cuándo? Cayo, salió en lanzamiento el 17, noviembre 17, ya lleva varios días, sí, ya lleva varios días, ya ha generado muy buenos números, ahorita en el canal de YouTube ya va para 4 mil views, los streaming en Spotify también está aumentando, y no solo eso, sino que la gente compartiendo en sus historias, apoyando como el talento, de verdad que acá Medellín apoya demasiado, apoya demasiado, y el género urbano como que se convirtió en un lenguaje, en un himno, de acuerdo a géneros musicales acá en Medallo. Qué bueno, Dari, chévere saber esas buenas noticias. Esos numeritos, comparándolos con los videos anteriores, ¿cómo siente que va este video? ¿O va mucho mejor? ¿O va igual? ¿O está todavía ahí tratando de subir? Cuéntenos. El video va súper bien. Me imagino que usted mira todos los días los numeritos, ¿no? Claro, o sea, nosotros de por sí entre el equipo de trabajo miramos como las estadísticas, pero sí, va bien, para hacer un perreo, creo que está abrigando algunos números muy interesantes, está gustando bastante, y no solo eso, sino que vamos a hablar como que de todo el trabajo resumido que hemos venido haciendo, voy a algún sitio o algo, siempre hay un tipo de, ya hice un tipo de personas que han estado como pendientes de las redes, como chequeando por ahí las redes, y lo ven a uno, la fotico y todo, entonces eso es muy gratificante, porque significa que hemos estado haciendo el trabajo súper bien. Entonces, ahora en el lanzamiento invité mucha gente, invité demasiada gente a que fuera al lanzamiento, más de 400 personas, y fue el 60%, eso quiere decir que las personas que fueron allí están creyendo mucho en el proyecto. Bueno, por aquí, le voy a leer algo que nos están escribiendo, suerte a mi hermano Dari Monkey, con ese proyecto, Viva la Radio TV, voy a ponerte arriba, colocaron aquí. Ah, gracias, gracias. ¿Verdad quién es? Rap Star Steven, ¿lo conoce o no? Creo que sí, creo que sí, no sé, pero parcerito y todos los que están ahí conectaditos, muchas gracias por apoyar, muchas gracias por estar ahí conectaditos, recuerden que la disciplina, la disciplina es uno de los factores por los cuales nos puede llevar al éxito, así que no le bajemos. Muy bien, bueno, cántenos un pedacito de, se le ve, se le ve, se le ve, ¿eso es urbano reggaetón o qué es? Edo es reggaetón, reggaetón puro, reggaetón perreo para discoteca, me gusta traer mucho esas propuestas así diferentes, ya que, o sea, traigo un nuevo estilo, ¿sí? Nuevo estilo, anteriormente venía como con algo romántico, despecho, también algo muy calle, pero está bien, estamos yendo por la línea del reggaetón, 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 y nos está yendo muy bien, dice así. Tengo gasolina para ese caballote, quiere que le dé y que le azote, a medianoche quiere que hagamos deporte, el M está duro pa' que sienta el Thor, seguimos hasta abajo, hazmelo en rico otra vez, que esto para el estrés, se le va, se le va, se le va, Daddy Monkey. Muy bien, se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, chévere, pues esto es un acapelazo, pero si ustedes entran al canal de YouTube, busquen ahí Daddy Monkey y colocan se le ve, pues van a ver con toda la fuerza este video y este artista que viene en crecimiento, chévere tenerlo por acá. Ah, gracias, gracias, yo contento como siempre, hemos tenido ya unas semanas bastante agitadas con medios de comunicación, que lanzamiento, pero acá estamos dándole a toda con todo el amor, son sacrificios, vamos para el éxito con la ayuda de Dios. Muy bien, ahí en pantalla pues están viendo el nombre del artista, el título de la canción y también el Instagram, para que le escriban ahí al artista cuando quiera, más tarde usted sabe que esto queda montado en las redes, entonces escríbale en cualquier momento y dígale, hola Daddy, chévere, estoy bien aquí por redes, no sé, por YouTube, por Instagram, por Facebook, pídale la canción, salúdelo, pregúntale lo que quiera. Completemos las redes sociales, Daddy, ¿cómo lo encontramos en toda parte? En todas las plataformas, en todas las redes sociales, por ahí he estado pendiente del canal de Viva la Radio TV, por ahí veo que varias personas apoyan demasiado, a todas las personas que están nada conectaditos, muchas gracias por apoyar emprendimientos tan bonitos como estos y apoyar a la industria musical. Siempre va a estar ahí conectadito, respondiendo a los mensajes, dándole like, siempre va a estar ahí muy muy conectado al 100% con ustedes, me pueden buscar como Daddy Monkey en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y ahora en Plata de Armas Digitales. Es una plataforma muy importante ya que nosotros artistas nos apalancamos de esos medios para poder vivir y seguir dándole ese potencial a nuestros proyectos. Bueno, y la gente que de pronto dice Daddy Monkey, pues ahí está en pantalla como se escribe correctamente porque el nombre lo tiene como en inglés, ¿no? Daddy Monkey. Daddy Monkey, Daddy Monkey, significa papi mono, papi mono. Papi mono. Ajá, exactamente. El papi mono. Creatividad también, aparte de que somos artistas, es muy importante también marcar lo que somos, la marca que estamos trabajando para que la gente nos diferencie de otros artistas, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, en los shows míos, a mí me gusta llevar mis bailarinas y también me llevo un mono, una mascota, que son los que animan al público. Entonces, tratar siempre como que hay el pelado que lleva el mono, monkey, monkey, el que lleva el mono. Entonces, eso es muy importante. Más que artista también, tenemos que ser empresa y hacer marca. Eso es parte del show, ¿no? Claro. Los artistas tienen que tener show y eso es chévere. Ah, entonces usted lleva un mono, un mico. Exacto, le decimos la mascota, la mascota. Le mete a alguien ahí y es un mono y es el que anima al público. O sea, el mono es un mico, ¿cierto? Exacto. Un gorila. Ajá, un mico, mico. Mico gigante. Me gustaría verlo. Voy a investigarle su red, a ver si lo veo. Claro, por ahí lo va a encontrar. Bueno, ¿y cómo siguen las presentaciones, Dari? ¿Sí se han activado bastante? Sí, sí. De hecho, tuvimos eventos aquí en Yolombos, estuvimos en Yolombos, estuvimos a Marfil, Antioquia, en Madrid, también varios eventos. Muy contentos porque hemos estado como con varias noticias, ¿cierto? También estuvimos poniendo en la revista Los Beatboards. Ahorita el 19 de diciembre vamos para Cartagena de Indias, vamos a estar en los Instafex, ¿sí? Que soy como nominado artista e influencer del año porque hemos estado trabajando durante todo ese año también con influenciadores. No sé si ha visto por ahí, hemos estado trabajando con influenciadores, haciendo contenido y todo eso sirve porque a nosotros como artistas nos interesa demasiado que mucha gente nos esté viendo y diga, bueno, esa carita ya se me hace familiar. Bueno, excelente. Ojalá cuando esté por ahí en Cartagena veamos la foto levantando el, ¿qué? Eso le llaman trofeo, ¿cómo le dicen en la música? Eso sí es un galardón, un premio, los premios. Claro, seguimos representando medallo, el eje cafetero y vinimos con toda la energía y con todas las ganas. Bueno, ya va a volver a mostrar el afiche, voy a cambiar aquí un poquito el estilo de la cámara. Y otra cosa, por ahí está el merchandise, que es la gorrita de Daddy Monkey, camiseta, estamos como lo que te decía ahorita, dejando en las memorias de las personas como esa marca de lo que somos, Daddy Monkey. Chévere, Daddy Monkey, aprendaselo. Daddy, Daddy, Daddy Monkey, muy fácil. Daddy, Daddy, Daddy Monkey, 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 fácil. Y la canción se le ve, se le ve, se le ve. Bueno, ya dijimos las redes sociales, algo más que nos quiera contar, mi estimado Daddy, en esta gira promocional y en este momento nos toca a nosotros. Claro, pues hemos estado, en esos días hemos estado trabajando demasiado, también estuvimos por ahí en el concierto de Bad Bunny, como mirando, absorbiendo, conociendo, explorando, viendo cómo esas eminencias del género urbano hacen ese tipo de eventos. Entonces, también nosotros los artistas que somos emergentes, mirando qué podemos aprender de esas figuras. Y claro, también por ahí tengo un chisme muy bacano, que mira que estuvimos hace poco con el manejo que vino de Estados Unidos, se alquiló un PH, ¿cierto? Y lo curioso es que el manejo de Bad Bunny, llaman a mi manejo, para que el PH donde nosotros estábamos, a ver si había posibilidad de que ellos se quedaran en ese PH, ¿me entiende? Pero las cosas no se dieron, de igual manera fue súper bacano como esa experiencia de decir, bueno, estamos aquí en ese espacio y lo quiere la gente de Bad Bunny. Pero las cosas no se dieron, pero hasta bacano, ¿no? Pero bueno, se nota que estuvo ahí rodeando este concierto, que estuvo mirando, observando, pues eso fue impresionante. Aquí en la ciudad de Medellín, tres días de puro Bad Bunny, lleno totales de estadio. Entonces, eso sirve ahí para estar mirando y apuntando qué cositas uno puede aprender. Bueno, Dari, chévere es tenerlo acá y recordarle a la gente que lo pueden seguir en las redes sociales, ahí está el Instagram en pantalla. Y también recuerden, se le ve, se le ve, se le ve, para que vean a visitar el canal de YouTube y lo compartan. Puro reggaetón, como él dice, puro perreo, hermano. Exacto, ¿no? Ahí está la musiquita mía, todas mis canciones. Espero que sea de su agrado. Recuerden que en el canal de YouTube entran, la canción que les guste le da like, suscríbase. Ya, por ahí estoy para que me sigan apoyando. Bueno, el 9 de diciembre vamos a regalarle esta fechita a la gente que de pronto sigue el canal Rumba TV. Ahí estaremos con Dari Monkey en el canal Rumba TV en televisión. Él también estará ahí presentando su video, su canción para la gente que de pronto está pendiente. Claro que sí. El 9 de diciembre. El 9 de diciembre, el 9 de diciembre, para que todos estén ahí conectaditos, para que peguen una chequeadita. Y nada, mi gente, feliz Navidad para todos. Ya se vienen unas épocas de compartir con la familia y agradecerle a Dios por todas las bendiciones en este resumido de año. Bueno, Dari, atrás, como usted ya sabe, un patrocinador que tenemos se llama Expresión Perfumes. Y me dijeron, el hombre estaba oliendo muy rico con Expresión. Vamos a regalarle más lociones para que siga oliendo más rico. Gracias. Sí, la vez pasada me gustó mucho. Sí. Me gustó mucho. Esta es otra, otra. Muchas gracias, muchas gracias. Saquela, saquela, muestrala, hombre. A Expresión Perfumes vamos a mirar. Claro. Vamos a mirar por aquí. Para que siga oliendo más rico. Y recuerden, los televidentes y la gente que sigue nuestras redes. Ahí está. Ahí está nuestro artista. Muchas gracias, Expresión Perfumes, ahí por el detalle. Eso. Bueno, Dari, muchas gracias. Y cerremos nuevamente cantando un pedacito de CLB, CLB, CLB. Yo soy Rolando, estamos en Viva la Radio TV. Seguimos hasta abajo, hámelo bien rico otra vez, que esto va a dar el estrés. Se le va, se le va, tengo gasolina para ese caballote, quiere que le vea y que le azote. A medianoche quiere que hagamos deporte, el me está duro pa' que sienta el torque. Dari Monkey, el Monkey da Champions. Se le va, se le va. Se le va, se le va, adicta al maltrato. Se le va, 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 adicta al maltrato. Lo bueno es que ya entramos en calor, le mete a cien por hora a hacer culones. Ella maneja el peliculón. Hay que darle un premio, hay que darle de tos. Quiere que deje la que ya tengo en casa. Tú eres una diabla, una amenaza. Muchas es tan buena, pero ves que tú te pasas. Aunque sale cara, yo tengo la grasa. Cero moteles, solo tele, cinco estrellas, lo que quiere, pa' que nadie se entere. Cero moteles, solo tele, cinco estrellas, lo que quiere, repetimos si quiere. Se le va, se le va, se le va, adicta al maltrato. Se le va, se le va, se le va, adicta al maltrato. Tengo gasolina para ese caballote. Quiere, quiere, que le azote. A medianoche quiere que hagamos deporte. Que le meta duro pa' que sienta el torque. Seguimos andabao. Házmelo bien rico otra vez. Que esto pa' bajar el estrés. Se le va, se le va, se le va, se le va, adicta al maltrato. Se le va, se le va, se le va, adicta al maltrato. Yeah, Daddy Monkey, Monkey Dacham. Anyway, you me lo will, let it feel my, yeah. Viva, viva, viva la radio. Viva la radio. Viva la radio. Viva, viva, viva la radio. Viva. Viva, viva. Viva. Gracias.